A pesar del invierno, que nos ha llovido casi todas las noches para hacer la novena, hemos visto que la gente ha ido masivamente, ha participado en estas celebraciones de la novena. Y la gente, muy entusiasmada, lindos pesebres en cada ciudadela, han compartido también con nosotros el chocolate para los niños. Bueno, ha habido entusiasmo. Ya nos estamos aproximando a estas fiestas de Navidad. Ya hoy es el séptimo día de la novena, que corresponde en la ciudadela Alborada. Y ya mañana, Ciudadela Machala, luego el día sábado, último día de la novena, la vamos a iniciar con una procesión que en otras partes llaman las posadas. Y la vamos a iniciar en el subcentro de salud. Nos venimos haciendo un recorrido especial hasta llegar al parque. Ahí en el parque realizaremos el último día de la novena. Luego entraremos a la iglesia, celebraremos la misa de Navidad, para luego compartir nuevamente en el parque algo extraordinario que se hace acá en el pueblo, compartir un chocolate, un arroz, con todos los que participamos de la misa de Navidad. Esperamos pues que esta fraternidad, este encontrarnos, este salir al encuentro de los hermanos, sea realmente un gesto navideño que sepamos valorar. Hemos dicho que el día que esté lloviendo mucho, celebramos la novena y la misa en la iglesia. La gente ya sabe entender que estas son situaciones de fuerza mayor que nosotros no podemos hacer nada. Entonces, por ejemplo, si hoy está lloviendo muy duro a las 7 de la noche, nos encontramos en la iglesia y allí celebramos nuestra novena, la eucaristía, y cantamos los villancicos y estamos contentos. Es una tradición muy hermosa, linda, hay personas que le ponen mucho entusiasmo al pesebre y lo hacen con mucho amor, con mucho cariño, y esto es bonito para salir de la rutina, porque yo también admiro a los que han colocado lucecitas, adornitos de Navidad, porque eso nos indica que estamos en un tiempo muy especial, que es el tiempo de la Navidad, que es un tiempo de experimentar con mucha alegría, mirarle la otra cara a la vida y es la parte espiritual que nos alegra por el nacimiento de Jesús.